Tardes, así es, la temperatura ya en estos momentos elevada, aunque se espera que a lo largo del día aumente la temperatura alcanzando hasta los 37 aproximadamente. Una temperatura actual en estos momentos oscilando entre los 29 y 30 grados, la humedad en 78%, el viento en completa calma y la presión en 1009 milívares. El día de hoy esperamos cielo despejado alcanzando una máxima de los 37 grados. Y ya para mañana, arranque de fin de semana, cielos despejados, estos se mantienen para viernes y sábado, temperaturas estables entre los 37 grados y vemos los siguientes cinco días de la semana para lunes, martes y miércoles. Se espera escasa nubosidad, temperaturas en los 37 grados, miércoles algo de nubosidad en los 38, al igual que para el jueves algo de nubosidad, pero ya predomina más el sol ya por la tarde en los 38 grados. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 50 minutos, la apuesta la tendremos a las 8 con 29, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos y nuestra fase lunar actual es un cuarto creciente y nuestra próxima fase lunar será una luna llena que entra el próximo miércoles 15 de junio a las 15 con 14 minutos. No le cambie, yo lo veo en menos de media hora con toda la información del pronóstico del tiempo. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias del mediodía. En estos momentos la temperatura oscilando en los 30 y 31 grados, la humedad en 78%, el viento en completa calma y la presión en 1.009 milívares. Para el día de hoy alcanzaremos una máxima de los 37 grados con cielo completamente despejado y ya para mañana viernes, arranque de fin de semana, igualmente mismas condiciones de cielo, cielos despejados, temperaturas estables alcanzando los 37 para viernes y para sábado y vemos los siguientes cinco días de la semana, domingo, lunes y martes se mantienen estas temperaturas a los 37 grados, las mínimas en los 23 y 21 grados para el martes, cielos despejados, también para el miércoles aparece algo de nubosidad pero temperaturas bastante elevadas alcanzando los 38 para el miércoles, jueves ya empieza a despejarse el cielo alcanzando también una temperatura bastante calurosa para la próxima semana entre los 37 y 38 grados. En el mapa de satélite vemos que hay escasa nubosidad en el territorio nacional pero hay un dominio de alta presión que esto mantiene cielos despejados y temperaturas bastante calurosas para todo el noreste y para todo el territorio nacional. Vemos que el huracán Adrián se ha fortalecido alcanzando la categoría número 3 en la que escala de huracanes que ya sus vientos han rebasado los 185 kilómetros por hora y aunque lejano de las costas esto puede ocasionar nublados, lluvias y también oleajes para las costas de Guerrero, Michoacán y también Colima en las próximas 24 horas así que los vamos a tener muy bien informados de cualquier cosa que vaya sucediendo. En puntos importantes del país las temperaturas máximas se mantienen también bastante agradables en Saltillo en la máxima de los 33 con cielos totalmente despejados ya como se lo comentábamos. Acapulco también probabilidades de lluvia en los 31, Veracruz en los 34, Cancún también hay probabilidades de lluvia alcanzando los 33, Chihuahua escasa nubosidad se mantiene en los 37 y territorio tejano también bastante agradable para Dalas en los 35, Macalén se mantiene en los 37, Guadalajara escasa nubosidad alcanzando alrededor de los 32 grados. Vemos que Tijuana condiciones de temperatura totalmente diferentes, cielo totalmente cerrado alcanzando la temperatura solamente de los 20 grados. El termómetro en Hermosillo bastante, bastante caluroso para el día de hoy en los 41 y 42 grados. Vemos que Mazatlán cielo cerrado alcanzando los 31, mismas condiciones de cielo se mantienen para el Distrito Federal, también hay probabilidades de lluvia para el día de hoy alcanzando la temperatura en los 27, Torreón en los 38 con cielo despejado. Oaxaca también probabilidades de lluvia para el día de hoy no se descartan para el día de mañana, lo mismo que para Mérida en los 33, Oaxaca se mantiene en los 28, Tampico en los 31 y territorio tejano vemos que San Antonio en los 37, Laredo alcanzando una temperatura de los 39 y 40 grados y Houston se mantiene en los 35 con cielo totalmente despejado. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 50 minutos, la puesta la tendremos a las 8 con 29, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos y nuestra fase lunar actual es un cuarto creciente y nuestra próxima fase lunar será una luna llena, esta entra el próximo miércoles 15 de junio a las 15 con 14 minutos. No le cambie, nosotros tenemos mucha más información para usted.